ProMaster Driver BN0195-8254E Este reloj es totalmente de acero, inoxidable, tanto en caja como en correa vemos que juega en un negro pavonado hermosísimo en la correa vamos a ver dos tonos, uno pulido y otro brillante lo cual le da una elegancia tremendísima carátula totalmente negra, luminescencia en todos los indicadores de horas y manecillas bisel unidireccional, fechador ubicado a las 3 horas resistencia al agua de 200 metros movimiento eco drive, está hermoso este reloj me encanta por el color negro pavonado o militar es único, es el único que ahorita existe actualmente con color totalmente negro disponible en México se lo recomiendo también bastante